Últimamente como que no ha habido grandes noticias en el mundo de los videojuegos Nada emocionante que digamos A ver, Playstation planifica un servicio de suscripción al estilo Game Pass ¡Sí! 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 Ya, 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 déjame calmarme, esto está brutal ¡Sí! 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 ¡Corillo! ¡Corillo! Bienvenidos a Game Tropics, el canal donde estamos explicando los servicios y las tecnologías de videojuegos Mi nombre es Santi, el locutor de la calle, me dicen ahora, porque me dice el locutor, que tengo voz de locutor Pero yo no tengo emisora de radio, así que soy el locutor de la calle para todos ustedes Narrándole un poquito de las noticias del mundo de los videojuegos, como he venido haciendo durante ya varios años, ¿no? Y esta noticia me acaba de volar la cabeza Me acaba de volar la cabeza Es que es una tremenda noticia, mano Hay que celebrarlo Hay que celebrarlo, mira A mí me han dicho Xbox en estos últimos meses Con razón, los entiendo, porque he estado dando muchas noticias de Xbox Me compré una Xbox Series X No me he comprado la Playstation No tengo dinero infinito No puedo comprármela ahora En algún momento, cuando salga God of War Cuando salga Horizon Zero Dawn Cuando salga Spider-Man 2 Cuando salga Wolverine Créanme mis hermanos, que yo no voy a perder esos juegos No, no, yo soy Xbox Yo no juego juegos de Sony ¿Ustedes son locos? Yo juego, yo soy Sony, él también Si tengo que ser Sony, él y Nintendero Si tengo que jugar Nintendo, mano ¿Sabes? Yo no me estoy con esas estupideces de la guerra de consolas Que cuando una consola lo hace bien Como lo ha estado haciendo Xbox En mi opinión Claro que lo voy a decir Porque es mi opinión Y es mi canal Y yo en mi canal doy mi opinión Pero también le doy voz a ustedes O sea, que ustedes me pueden poner en los comentarios Aquí abajito Lo que ustedes piensan Y ya que están allí Pueden suscribirse al canal Y también pueden dejarme el like Y compartirlo Eso ustedes tienen toda la libertad del mundo para hacerlo Y ustedes me dejan sus comentarios Y yo soy bien respetuoso Yo voy a respetar sus comentarios Pero esta noticia que yo acabo de leer aquí Es tremenda noticia Déjenme explicarle un poquito Como ustedes saben Yo he estado hablando mucho acerca del Xbox Game Pass He estado hablando mucho de los servicios de Microsoft He estado hablando mucho de la consola Las Xbox Series S Porque es que han sido bien menospreciados, mano Perdónenme, pero han sido bien menospreciados Bueno, pues las Xbox Series S La consola más vendida del viernes negro Aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos En España tal vez no Porque en España les gusta más Sony Yo no tengo problema con eso Pero aquí en Estados Unidos Y en Puerto Rico Y en México también Xbox está a la par con Playstation Y el que le gusta Xbox celebra que una consola que estaban diciendo que Ah, que esa consola va a ser una pieza de colección Que eso ya no sirve, que eso tiene muchas limitaciones Que se hubieran quedado con la Xbox One X Ahora mismo en la consola más vendida de viernes negro O sea, de este pasado viernes negro, brother Y yo lo celebro porque es una consola a la que yo defiendo Que la he criticado también Sí, mira, aquí arribita les puedo dejar un video En donde yo hablaba de las carencias o de los problemas que podía tener la Xbox Series S Pero eso no quita que sea un consolón Eso lo que dice es que no es perfecto Es más, vamos a hacer una cosa Yo tengo dos retos en este video Para los haters de Xbox Dos retos Dos retos El primero Ya que la Xbox Series S es tan porquería Y no sirve ¿Verdad? Ármenme un PC De 200 dólares con 99 centavos Debi decir, 299 dólares con 99 centavos Con las características O con todas las especificaciones técnicas Que rinda similar a lo que rinde una Xbox Series S Vamos, les voy a dar el tiempo Me lo ponen en los comentarios ¿Alguien? ¿Alguno? Vamos a hacer Vamos, vamos, vamos A tumba, 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 tumba No la hay Perdonen el spoiler, ¿verdad? Porque si esto fuera una película sería un spoiler No lo hay Puede jugar Call of Duty Vanguard Que salió hace los otros días Hacena Por ciento Con 120 frames por segundo Puede jugar los League of Legends Puede jugar todos esos juegos Los puede jugar a 120 frames por segundo, mano Es verdad que tienes que sacrificar La calidad gráfica Porque no llega a 4K Y qué sé yo Pero en cuestión de textura Le da 4 patas a la generación anterior ¿Verdad? En cuestión de la rapidez Con el SSD Le da 4 patas a la generación anterior Tiene menos memoria Sí Pero en cuestión de De cómo corren los juegos En esta consola Le da 20 patas a la Xbox One Es una consola de nueva generación Que no hay un PC en el mercado No lo hay Que se pueda comparar a esta consola Por ese precio No se le puede quitar la Xbox Series S La reina del Black Friday La más vendida hasta ahora Y no es por falta de stock Saben Porque aquí Han habido consolas Créanme Han habido consolas No tantas Pero han habido Y había Nintendo Switch Y todavía hay Nintendo Switch De todos los modelos Y sin embargo La Xbox Series S Se vendió mal Hasta ahí lo voy a dejar Y lo otro Que yo no me he cansado de hablar Que lo he hablado Y lo he hablado Y lo he dicho Y me ha gustado Y lo sigo disfrutando Al día de hoy Es el Xbox Game Pass Ese servicio es maravilloso Es tremendo Al que le gustan los videojuegos Es que Es que por más Hater de Xbox Que tú puedas decir Yo quiero que un hater de Xbox Me venga aquí a decir Me venga a debatir En los comentarios Que el Game Pass Es malo Es un mal servicio Que es malo Que por 15 dólares Tú tengas 800 juegos Para tu jugar En tu consola Descargados Como si fueran tuyos No en la nube Descargados Que por 5 dólares más Del servicio regular ¿Verdad? Tienes el Ultimate Que también Tienes juegos en la nube Que te los puedes llevar Para jugarlos Mira en una tablet Como esta Que lo puedes jugar En un teléfono Que lo puedes jugar En tu computadora Que tienes el Cross Save Bueno El servicio para mí Es brutal Es tremendo Tienes un montón De videojuegos Y tienes los juegos De Microsoft Día 1 Ahora digo yo Este es el segundo reto Que le voy a decir A los haters Díganme Que otro servicio De videojuegos Te permite jugar Los juegos Día 1 De tu marca Dímelo Si hay otro ¿Verdad que no? No lo hay Pues el Game Pass Para mí Ha sido una maravilla Pues aquí En Kotaku Sacaron La noticia Que yo creo Que es la noticia Del mes Si no es la del año Manos Te digo Está por ahí Vamos a leer La noticia Dice Sony finalmente O finaliza Una suscripción De Playstation Encargada De darle a la plataforma Su propio servicio Estilo Game Pass Esto es tentativamente Programado Para la próxima primavera Reporta Bloomberg Ustedes saben Que Bloomberg Es el medio Financiero Y dicen El plan actual Es combinar El servicio En la nube De Playstation Now Con Los juegos gratis Mensuales Que ofrecidos En el Playstation Plus Sacando Sacando Del medio El último servicio En favor De uno próximo Más prominente Para la marca De acuerdo A documentos Internos De Sony Vistos por Bloomberg O el pago mensual De esta nueva Suscripción Con el nombre Código Spartacus O Spartaco Spartaco En español Va a proveer A los jugadores Acceso ilimitado A una librería De juegos Tanto modernos Juegos de Playstation Tanto modernos Como clásicos Perdónenme la traducción ¿Verdad? Kotaku Contacto a Sony Para comentarios Pero no oímos De ellos Antes de esta publicación Tal como el Game Pass Spartacus O Spartacus La suscripción De Spartacus También va a venir En varios sabores Dependiendo De cuanto el usuario Está dispuesto A pagar La más económica Debe parecerse mucho A el servicio actual De Playstation Plus La segunda Suscripción Va a añadir Juegos de Playstation 4 Y eventualmente Playstation 5 Y la tercera Suscripción Va a ofrecer Demos extendidos Streaming de videojuegos Al igual Que juegos de Playstation Playstation 2 Playstation 3 Y hasta La librería De PSP O de Playstation Portable Spartaco También Se espera Que esté disponible Para ambas consolas Oígame Esto es bien interesante Para ambas consolas La Playstation 5 Y la Playstation 4 Significa Que aquellos Que no le han podido Echar mano A la consola De nueva generación De Sony No van a ser echados Fuera O dejados fuera Esto era algo Que Sony tenía que hacer This is a no brainer For Sony Dice El Game Pass De Xbox Se lanzó En 2017 Y es lo mejor Que le ha pasado A la división O que ha producido La división De videojuegos De Microsoft En décadas No lo dije yo Que soy el Xbox Lo dijo Kotaku Y dice Atrayendo A más De 18 millones De suscriptores No lo dije yo No lo dije yo Lo llevo diciendo Un tiempo En los directos Los que no me siguen En los directos Los domingos A las 9 de la noche Hora del este Esto me puede seguir En Game Tropics Que estoy con mi amigo Gar Que es el colaborador De este canal Y muchas veces Está el amigo Rafi Gaming Conmigo Y también está el amigo De Alicea Media Un canal De videojuegos Y de Star Wars Está conmigo Y haciendo unos análisis Y unas discusiones brutales Si usted no lo ha visto No se lo pierda Este domingo A las 8 de la noche Y dice Este servicio Es un Aproximado A lo que es Netflix El estilo Netflix Pero para los videojuegos Con una base Mucho más grande Instalada En la generación De consolas Y un obvio Hambre De este tipo De modelo De suscripción Por el público Spartacul Seguramente Va a ser un hit Para Sony Y esperamos Que Sony Se aproxime O Approaches No le haga Que a veces Traducir al momento Es difícil Approaches Es Playstation Plan Haga este plan De Playstation Con el mismo fervor Que Microsoft Ha hecho Con el Game Pass Y Xbox Y honestamente Cada compañía Grande de la industria Debe darnos Más maneras legales De jugar Juegos clásicos A precios razonables Eso se parece Mucho a un video Que yo hice Que se los voy a dejar Aquí arribita Y al final también De por qué En Xbox No van a sacar Más juegos retrocompatibles De Xbox 360 Y Xbox Original Bueno Eso se los dejé En ese video Pero Que cada Compañía grande De la industria Debe darnos Más madera De jugar Juegos clásicos A precios razonables Está tirándole A Nintendo No sé Nintendo Bueno Nintendo tiene su servicio ¿Verdad? De juegos De Sega Genesis Y de Nintendo 64 Mal emulados Por 50 dólares Al año No sé A los nintenderos A lo mejor Les gusta mucho eso Pero yo creo que Hay otras maneras De jugarlos Así que Nada Seguimos Bueno Esto está brutal Que Sony haga esto ¿Cómo les puedo decir? Esto realmente O sea Por fin Jim Ryan Se embalancen O sea Por fin Jim Ryan Se embalentonó Cogió El toro Por los cuernos ¿Verdad? Y dijo Aunque no sea Sostenible Como dicen por ahí Yo voy a hacer Mi servicio Como Game Pass Porque si a ellos Les va bien A Playstation Les va a ir bien Seguro Seguro Yo no lo dudo Ahora Como estaba diciendo El artículo Esperemos que ellos Le pongan el mismo fervor El mismo empeño Se lo curren igual Como dicen Mis amigos de España O le metan Huevos Como dicen Mis amigos de México Al servicio Como lo está haciendo Xbox O sea Eso es lo que Nosotros esperamos No esperamos menos Así que Bueno Estos son tremendas noticias Ahora yo tengo Una sola preocupación Con todo esto Porque Todo esto se oye bien Estilo Game Pass Que vamos a tener Los juegos Que vamos a tener Distintas suscripciones Que vamos a tener La librería De Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 PSP Eso se oye fantástico Eso está fenomenal Tengo dos observaciones Que todavía aquí Al momento No han aclarado Lo primero Que tengo que decirles Es Estos juegos De Playstation 3 Van emulados Van esto En la nube Como van Porque en Playstation Now Pusieron la opción De poder descargar Los videojuegos De Playstation 2 No hay juegos De Playstation 1 Que yo recuerde Pero Los de Playstation 4 También los puedes Descargar a la consola Y jugarlos Como lo juegas En el Game Pass Pero los juegos De Playstation 3 No Los juegos De Playstation 3 Tú no los puedes jugar Descargados en la consola Tienes que jugarlos En la nube Obligado Y tienes juegos Como la de La hirurgía De Nathan Drake Que ya están En Playstation 4 Remasterizados Y sin embargo Playstation Now Los tiene En la versión De Playstation 3 Y los tienes Que jugar En la nube Eso Yo creo Que es algo Que ellos Pueden cambiar Fácil Y no lo han hecho También tienen Esto Si quieres jugar The Last of Us 1 En el servicio Tienes que jugarlo Obligado En la nube Y Esto Otros juegos Más exclusivos De Playstation 3 Eso tienen Que arreglarlo Yo espero Que en este servicio Lo hagan Que los juegos De Playstation 3 Tu los puedas jugar Descargados En la consola Si van a ser La competencia Del Game Pass Realmente Y no va a ser Un servicio Solamente de nube Porque aquí No especifica Si va a ser Solamente de nube Yo espero Que sea Copiado al Game Pass Que se copien Porque es que La competencia Es buena Y yo voy a hacer Uno que voy a decir Bueno Voy a tener que coger 6 meses de Game Pass Y 6 meses de Spartacus Porque me gustan Las dos consolas Mano Me gustan Las dos consolas Lo otro Lo otro Que yo No me especifica En este En este artículo Que a mi me gustaría saber Habrá un juego Día 1 En la plataforma Como lo hace Xbox Estarán todos Los exclusivos De Sony Ahí Día 1 O por lo menos Al mes O a los dos meses O nos harán esperar 5 o 6 meses Por los juegos exclusivos Cuando salga God of War Lo van a poner En el servicio O no Cuando salga Spider-Man 2 Cuando salga El de Wolverine Cuando salga Horizon Forbidden West Lo van a meter al servicio Yo no creo que Sony Vaya a hacer eso Porque Sony depende mucho más De vender videojuegos Que lo que Xbox dependía Antes de poner el Game Pass O sea El modelo de Sony Es que tengo que vender Videojuegos Como lo van a hacer No lo se Pero Esas son las únicas dudas Que tengo del servicio Pero de que es bueno De que venga un servicio Hacerle la competencia Al Game Pass De su competidor Más importante Que es Playstation Eso De verdad que es Está brutal Está brutal Y por último Tengo Un comentario más Una pullita más Que tirar Nintendo Nintendo ¿Dónde está tu Game Pass? Ja 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 Si te ha gustado El video de hoy Asegúrate Darle un like Suscribirte Si no lo has hecho Y compartirlo Con tus amigos Ponme en la caja De comentarios Que tu piensas De este servicio Spartacus Y si realmente Será una competencia Fuerte Para el Xbox Game Pass Que está solo En su isla Está solito Y no le han hecho La competencia Espero tu comentario Cuídense mucho Y que Dios les bendiga No le han hecho